De forma no presencial, la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar, realizó la Asamblea General Ordinaria de Afiliados Número 43 y entregó resultados positivos del 2019, un año con un balance satisfactorio para la corporación. Teniendo en cuenta la situación actual que atraviesa el país debido a la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio, en esta ocasión Confasesar presentó por correo electrónico el informe de sostenibilidad que contiene las cifras de gestión del año inmediatamente anterior. La Caja de Compensación cerró el 2019 con más de 112.000 trabajadores afiliados pertenecientes a 8.027 empresas, logrando un crecimiento del 8.9% frente al 2018. Los aportes recaudados fueron de 109.000 millones de pesos, generando un incremento del 8.7% respecto al año anterior. Estos aportes al sistema de compensación son retribuidos en servicios sociales y bienestar para los afiliados y sus familias. Se pagaron 40.986 millones de pesos correspondientes a cuota monetaria, 7.669 millones en subsidios de vivienda equivalentes a 300 subsidios asignados, 4.891 millones en subsidios al desempleo distribuidos entre 6.559 beneficiarios. En cuanto a la cobertura en servicios sociales, se llegó a 734.668. Usos repartidos así, educación y cultura 115.176, recreación y deportes 588.618, turismo social 8.400, crédito social 10.163 y 12.311 personas beneficiadas con los programas especiales. Con el fin de llevar la oferta institucional a más trabajadores y sus familias, CONFA Cesar cerró el año con la apertura de dos nuevas sedes, ubicadas en Bosconia y La Jagua y Brico, e inició la operación del Polideprotivo El Progreso en el municipio de San Alberto Cesar. La gestión de CONFA Cesar se ve reflejada en el uso de cada uno de los servicios sociales y los beneficios que estos le brindan a las familias afiliadas y comunidad en general, trabajando así como el actor social que transforma vidas.